Alrededor de unos 30 voluntarios de Cruz Roja Nicaragüense están siendo capacitados a través del taller de formación de equipos nacionales de intervención en apoyo psicosocial con el fin de fortalecer las redes psicosociales y brindar buena atención de calidad en personas que han sufrido alguna emergencia. El objetivo principal es poder capacitar e instruir a diferentes voluntarios de todas las filiales del país, especialmente las del norte o las personas que han sufrido crisis en estos últimos días, para poder capacitarlos en intervenciones en crisis, en situaciones de riesgo, en personas para darles apoyo psicosocial. Están visitando personas de Chinandega, de la Costa Caribe, personas de Nueva Guinea, personas de Ocotal, de Somoto, personas incluso de aquí del centro de Managua, de Masaya y otras partes del país. La intención de Cruz Roja que todos y todas tenemos en Cruz Roja es fortalecer las redes de apoyo psicosocial en las diferentes filiales del país para poder brindar una atención de calidad y calidez en todas las personas que han sufrido una emergencia. Asimismo destacan una importancia que se le debe dar a la salud mental. Dado que la salud no solamente se extiende en el bienestar físico de una persona, sino también en el bienestar emocional del individuo. Por eso es la gran importancia de implementar estas técnicas que fortalezcan a nuestros voluntarios para así lograr dar una mejor atención, brindar una mejor cobertura en el momento en que se dé alguna eventualidad, una emergencia o cualquier tipo de crisis. Recordemos que es de vital importancia que una persona esté estable tanto emocionalmente como físicamente, puesto que si nuestra mente está de acuerdo a nuestras acciones, podemos tener un mejor desarrollo del mismo. Es por tanto que Cruz Roja está fortaleciendo este marco para brindar una mejor respuesta ante el momento de una emergencia. La capacitación es impartida por miembros de Cruz Roja y tiene una duración de cuatro días. Noticias 12, Darlen Tellez.